¡Ale! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Salte de aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Siempre me espantas! ¡Vete de aquí, bicho feo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! Se marcha, ¿verdad? Sí. Dios mío. Siempre me espanta. A pesar de que sé que ya va a salir. ¡Me espanta! Listo. Todas las me agregueras de topo. Así que... Pienso que también puedo... Es que... No. Espérense. Si lo hago aquí al lado de la piscina, corre mucho riesgo que... Que... No sé. Un accidente ocurra. Entonces, prefiero dejar... No sé todavía si voy a poner esto. Así que vamos a poner el área de los niños. Quiero poner... ¡Uh! ¡Cambiaron el menú! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Por cierto! Van a poner un... Creo que otro DLC. No he probado el anterior que pasaron. Y creo que van a pasar uno nuevo. Así que... No lo sé. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Cercados! ¿Habrán agregado cosas nuevas? Porque me apareció el anuncio. Espérenme. Déjenme ver rápidamente si aquí agregaron algo nuevo. Eh... Ok. Nada más me cambiaron todo el menú para decir... ¡Ja, ja! Azuli. La vamos a hacer sufrir. Claro que sí. Miren. Flechitas. Aquí agregaron flechitas. De cocina, nada. De cuarto de baño, infantiles. No sé. No sé si hayan agregado cosas nuevas. Pero bueno. A ver. Necesito en jardín... Encendido. ¡Ah! Mascotas, muebles, oficinas, recreación, superficies. Creo que le voy a poner como arena. Eh... Don Tan. Ah... Aquí estaba la arena, ¿verdad? Por acá arriba. Ah, sí. Aquí está. Arena. Encuadrado. Porque... Les digo que quiero ponerla como de este lado. Vamos a hacerlo más grande. Como aquí. Todo, 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 todo. Yo creo que hasta... Espérense. Espérense, 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 espérense. Porque todavía no sé hasta dónde. Y de aquí... Puedo ponerlo de aquí. Así. Por acá. Y de aquí para acá. Espérenme, 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 espérenme. Vale, así. Se va más o menos derecho. Hasta... Vale, tú. Tú baja un poquitín. Por favor. Aquí. Aquí. Y hasta aquí. Perfecto. Creo que está quedando bien. Perfectísimo. Y todo esto lo voy a rellenar. En serio. En serio. Bye. Y tú... Espérense. La arena, la arena, la arena, la arena. Y aquí. Listo. No voy a dejar de que los niños vean eso. Creo que se ve bastante bien. Pero sí podría alargarlo. Perdón. Un poco más para acá. Espérense. Esto... Bueno. Estos detalles de que se ven unos lados más afuera que otros. Yo creo que lo podría arreglar después. Pero quiero... Es que quiero hacer como una caja de arena muy grande, ¿saben? Aquí. Y aquí. Este de acá ya no nos importa tanto. Porque ya sabemos que se va a subir. Vale. Tú. Y tú. Para acá. Y tú... Ah, vale. Tengo que quitar esto, ¿verdad? Espérate. 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 No vamos a incendiar nada. Tú. Y tú. Vengan para acá. Ah, igual podría poner el asador aquí, ¿eh? Y tú. Ven. Y así. Desde la cocina. ¿Ven que los pueden observar? Desde la cocina. Así que... A ver. Tú. Aquí. Y de aquí. Un poco más para allá. Vale. Así. Y de aquí. No. Espérate. 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 Es de aquí. Voy a ponerlo así. Aquí. Lo siento. Soy muy detallista. Lo saben. Ustedes sabían esto cuando entraron a este canal. Vale. Ahí. Perfecto. Y ya todo esto, ¿no? Sí. Creo que queda bien. Queda bien. Queda bien. Queda bien. Y este. Es que este no sé si... Ponerlo acá. No me daña nada, ¿verdad? No. Y acá. ¿Y aquí qué puedo poner? A ver. Eh. Recreación. No. No hay uno para niños. Aquí está. Está esta casita que me gustaría. Pero no sé si esta o esta. La portería. Uh. Una portería sí quiero poner. Y este cosito también. Y algún columpio. Ok, ok, ok. Este ya trae columpios. Así que prefiero poner este. Muy bien. Mmm. Creo que me gusta más este. Y el color va a ser rojo. Perfecto. Ahora. Roguémosle a la vida. Que me deje... Mira. Lo puedo poner incluso así. Aquí. Como por aquí. Como por aquí. Y hacer la arena todavía un poco más grande. Vale. Esto. Esto. Vale. Aquí y acá. Listo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Porque aquí ya tiene... O sea, aquí van a ir los columpios. Así que esto no sé si lo puedo poner aquí. O incluso... ¿La puedo mover? No. Les digo que quiero poner columpios. Pero... No sé. No sé. Espérame. Es que esto les digo que no sé si lo voy a poner. Y si lo pongo, yo creo que lo pondré por aquí. Para que puedan observarlos por todos lados. Y no... O sea, esto no es que nada para causar accidentes. Aquí. Y... Acá. Perfecto. Ahora sí. Esto. Puedo pasarlo para acá. Aquí. Y aquí poner columpios. Eh... Quiero poner... Es que... Yo creo que de... Bueno, es que no sé si este o este. No. Yo creo que de este. Así. Así. No, no, no. Las piernitas. En clarito. Eh... La encimera. Yo creo que así. Y los soportes en blanco. Vale. ¿Esto qué es? Vale. El metal. Perfecto. Ay, no combina. La base. ¿Cuál es la base? Armazón. No. Encimera. Las piernas. Ay, es que no me combinan y me voy a volver loca. Porque si no voy a tener que poner el que ya trae columpios. Porque si no queda del mismo color. Creo que no vale. Cuento la pena. Acabo de escuchar un golpe. Díganme que no fui la única. Vale. Te voy a poner esta. Esto así. Y el tejado amarillo. ¿O podría ser al revés? No. Así. Perfecto. Y de este color. Y esto lo voy a montar... Aquí. Listo. Dime que te puedo poner sin problemas. Ay, perfecto. Por un momento pensé que ahí no iba a poder ponerla. Aquí. Aquí. Por aquí. Y por acá. Listo. Les digo, esta casa está más pensada para ser familiar. Para... Todos. Perfecto. El cubito aquí. Y la piscinita esta. La puedo poner también de este lado. De este lado. Bueno, de hecho, al revés. Tú aquí. Y tú te voy a hacer un poquito así. Y aquí. Listo. Para que puedan ir jugando y tengan mucho con que jugar. Están esas casitas, pero... ¿Qué más hay? Las porterías. Quiero poner unas porterías. Y esta casita también. Que no sé... Si pueda... Así. A ver, verde. Azul. Creo que me gusta con azul. Vale, comprar ahora. Y la casita la puedo poner por aquí. Sí, por aquí. Vale, aquí, aquí, aquí. Esto. Esto. Tornillito. Tapa. Tornillito. Tapa. El techo. Esta parte del techo. Las cerquitas. Aquí. Tapa. Aquí. Tapa. Listo. Y tienen aparte esta casita. Me gusta. Ahora, vamos a poner... Les digo, no sé si poner la portería porque acá voy a poner otras cosas. Pero sí que podría ponerla. Esto ya no lo puedo mover. No. No sé, no sé, no sé. Esto no. Subo y baja, no. Estos cositos, no. Este carrocel, no. Ya es mucho, ya es mucho. Cerca de... Ah, 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 ah. ¿Dónde estaba? Encendido. Quiero poner aquí... Antorcha de bambú. Lámpara exterior. Más luz. Porque siento que no hay tanta luz. Comprar. Está muy fea esa luz. O puedo poner... No sé, es que quisiera poner otras luces, pero no hay muchas. A ver, construcciones. Una piscina infantil. Sí, 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 sí. Sí, quiero. A ver. Piscina infantil. Bácala. Ah, esta ya la había puesto, ¿no? Alguna vez. Sí, aquí está. Aquí está la piscina infantil. Que está aquí para que la puedan observar. Perfecto. ¿Qué más? Esto ya... No, bueno, sí. A ver, construcciones. Quiero, eh... Hicieron construcciones y aquí abajo. Quiero poner una de estas. Yo creo que esta. De aquí. Aunque creo que es muy grande, pero creo que sí va a caber. En blanco. Es que no me gusta que sea de ese color. Puede ser esta así. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Esta aquí y esta aquí. O así. Así se ve más bonito. Y este lo voy a colocar aquí. Se puede colocar aquí. Oh, el otro... Es que este es más grande, ¿no? Sí, este es más grande y este sí que lo puedo colocar aquí. Pero el tejado podría ser así. Porque este es gris y este es blanco. No, pero no. Con el calor, ¿qué haría? ¿O todo blanco? No lo sé. Con rojo me gusta. Ay, no, metal no. Y lo puedo poner así. No, yo creo que puro blanco, ¿no? Sí, yo creo que puro blanco. A ver. Blanco y blanco. Comprar ahora. Ni modo, parece de boda, pero ni modo. Este aquí. Y aquí vamos a poner otra cosita. De hecho, quiero poner algo más por aquí. Por esta parte. Pero no sé el qué. O sea, ahorita no tengo ni idea. Pero voy a poner plantitas. Plantitas, plantas. Quiero colocar árboles. Necesito un árbol grande. Es uno coma... No, uno coma... Seto, seto, seto. A ver, muestro todos los resultados. ¿Podría colocar este? Con estas flores. ¿Pero qué tan grande es? Es de uno. Miren, 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 miren. Este aquí va a quedar fenomenal. Espérense. Hacia acá. Ahí. Vale, lo voy a quitar. Voy a quitar la tierra. La tierra. A ver, esto. Lo coloco y planto el arbolito. ¡Ay, se ve bien bonito! Ok, sí. ¿Y qué otro puedo poner? A ver, si es de uno, uno coma, le vamos a poner dos coma. No, es hierba. De tres ya no creo que haya. Arbolito perfil colgante. Oh, este lo puedo poner, pero aquí a estos lados, por acá. Pero no. No, no, no. Me gustó ese arbolito. A ver, uno como así. ¿Qué más está? Está, bueno, este es el mismo que acabo de poner, ¿no? Pero están diferentes colores. ¡Ay, qué felicidad! Me gusta el amarillo. Me gusta el amarillo. Me gusta el amarillo. Para que no se vea exactamente igual, ¿saben? Porque saben que son diferentes arbolitos y decoraciones. Por aquí voy a poner esto. A ver, si lo giro. Por aquí no me vas a dejar ponerlo. Ahí. Aquí. Yo creo que quedaría bien. Ahorita vemos cómo se ve. Dos. Tres. Listo. Coloca. Echar la tierra. Y esto aquí. Listo. No sé, ¿cuál árbol les gusta más? O les gustaría que hiciera una combinación. Y de este lado... Bueno, pues ya tienen arbolitos. Aquí les voy a poner unas luces. Super bien, si te fué. No, ya tengo entendido la decoración. Ocasional. Navidad. Y les voy a poner de estas. Para que sea más Tumblr el asunto. Vale, aquí. Aquí. Dime que me caben tres. Perfecto. Una. Dos. Y tres. Listo. Díganme que no se ve Tumblr. ¡Ay, qué bonito! Y quiero poner... Es que según yo había árboles más altos. Pero no estoy muy segura. A ver. Sigamos en plantas. Puedo poner algún arbustito. Algunas florecitas. Mira, es que este girasol está hermoso. Ah, mira. El girasol lo puedo poner de este lado, ¿no? ¿Aquí? No sé. Porque todavía no se viene la decoración que va a haber ahí. Eh, uh, este está bonito, pero así. Este no es el que puse allá. Es el que no se planta, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Y por qué del otro lado no me deja? Este sí se planta. ¿Lo puedo colocar aquí? ¿Lo puedo colocar aquí? Pero no lo sé. O aquí mismo. Es que no sé. No sé dónde lo puedo colocar. A ver. ¿Correr más? Ya no puedo. ¿Lo podría colocar por aquí? A ver, colocar. Uno. Dos. Tres. Colocar. Echar tierra. Sí es el mismo que puse allá, ¿no? Es que estoy segura que es el mismo. Sí. Y ¿y por qué no las había colocado? Uno. Dos. Y tres. Cambiar a pala. Uno. Dos. Y tres. Cambiar a pala. Uno. Dos. Y tres. Listo. Colocar, colocar, colocar. Echar tierra. Listo. Echar tierra. Listo. Y echar tierra. Listo. A ver. Más aquí. Acá. Acá. Y a este le faltó tantito. Listo. Ah, ya decía yo que me faltaba colocarlo. Se ve mucho más bonito. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Así fue. Sí, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y díganme qué puedo poner por aquí en medio. Y si les gusta que pongamos el asador aquí. Porque aquí puedo poner alguna mesita. O la mesita la puedo poner acá incluso para comer. Que quedaría bastante chulo. Así que nada. Los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.